Vamos a continuar, porque atención a esta noticia, dice Marlaska otorga la máxima condecoración de la policía a Conde Pumpido en pleno debate por la amnistía. Fíjese ustedes. Pero lo mejor de todo esto, a esta noticia, hay que ponerle... Esta es la cruz, vamos a ponerle la cara. Dice, policías anuncian una querella contra Marlaska por la medalla a Pumpido. Esta es la buena noticia, amigos. ¿Por qué? Porque esta medalla, seguramente, que se haya adjudicado en fraude de ley. Tenemos al otro lado, de Sky, a nuestro querido Alfredo Pediguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Un placer, como siempre. Esta querella que van a poner contra Marlaska por haber adjudicado una medalla en fraude de ley, ¿qué es lo que dice exactamente? Bueno, mire, me voy a anteceder, si no le importa, al año 2021, en el cual el señor Marlaska concedió seis medallas de plata a seis comisarios municipales jubilados y en el cual, en el tribunal, en el juez central de lo contencioso administrativo, conseguimos que se dise la vuelta a esta concesión y el juzgado hizo devolver el dinero a los seis mandos condecorados de forma ilegal. Les recuerdo, Jesús Ángel, que la ley de medallas de la policía es del año 64, ¿vale? Para que sepan ustedes que esta gente corre mucho por otras cosas y estas cosas del año 64, que es preconstitucional, no se han preocupado de cambiarla. Igual es por eso. Bien, pues después de lo conseguido el año 21, el año 22, el señor Marlaska volvió a conceder a estos mismos seis mandos la misma medalla de plata, que son unos 250 euros pensionada de por vida, a estos mandos policiales. Volvimos a renunciar y volvimos a ganar en el juzgado central número 11 esta sentencia. Por tanto, ya son dos los juzgados en los cuales no dan la razón y que dicen que el señor Marlaska, de forma reiterada y a una sabienda de que es ilegal, lo incumple. Ahora vemos que en el listado salido ayer, antes de ayer, vemos que se la condecora, se condecora el señor Pompido con una medalla roja de la policía, igualmente del año 64 la ley, en el cual entendemos que es por favores debido o para estimularle para seguir favoreciendo al gobierno o para lo que usted quiera. Para que engrase la amnistía, claro. Por ejemplo. Entonces, no vamos a entrar nosotros, como usted acaba de decir, en dictámenes políticos, pero desde luego me parece vergonzoso que una institución como la Policía Nacional, que debemos ser ejemplos de donabilidad y justicia, se den medidas a la buena de Dios y haya compañeros de por vida que no sean capaces de darle una blanca que no sea pensionada o una roja o una de plata cuando dice la ley que debe ser cuando fallece el compañero acto de servicio o un servicio relevante con peligro de su vida para esta persona. Estos seis señores, seis mandos de la policía, lo incumplen sistemáticamente. En este caso, el señor Pompido lo incumple igualmente y aún así, ya le digo que los servicios jurídicos del sindicato, Alternativa Sindical de Policía, están estudiando para sacar adelante la querida por prevaricación, porque estamos hartos que se nos ningune, que estamos hartos de que una vez más se condecore a quien entienden o creen que debe tener una pensión más inflada en virtud de méritos no contraídos. Sin embargo, hay a policías que se lo merecen y tengamos que ir al contencioso para que se la den. Porque es un escándalo en todos los sentidos, ¿no? Que encima se le estén dando a personas que no se lo merecen mientras que otros que se están jugando a la vida pues se queden sin esa medalla, ¿no? Correcto. Mire, tuvimos que pelear un hace mucho en el cual un compañero falleció al asistir en un servicio en una carretera. No le voy a decir cuál para no levantar la liebre porque digo que luego después parece que buscan excusas. Esa era la que le condecoraban, la que le correspondería sería la de plata. Sin embargo, tuvimos que pelear en el juzgado porque no se la dieron. ¿Por qué a Héctor Sismandor sí? ¿Por qué a este señor cuando me pido que me diga a alguien qué ha hecho en favor de la policía, qué ha hecho en el cual respalda a la policía o qué servicio ha hecho a la policía para darle una medalla roja en el cual son cerca de 200 euros al mes lo que cobraría? Pues Jesús Ángel, los sindicatos policiales estamos para defender los derechos de los policías, pero igualmente para pelear por la legalidad, por la transparencia, por la honorabilidad de la policía y desde luego que haya justicia, justicia real y no la que quieren de forma sectaria. Gracias. Gracias.